Soy feliz por ella, solo por ella, que en un instante alejó mi soledad Se fue mi nube gris y apareció mi estrella, solo por ella, por ella, por ella, solo por ella Que me cambió la vida desde que conmigo está, me abro en sus ojos y no tengo más respuesta Que si hoy soy feliz, solo es por ella